El Salvador Libre El Salvador Libre El Salvador Libre Andamos solo nosotros porque para venir hasta acá se gasta bastante, se gasta pasaje bastante, entonces, y nosotros venimos aquí a sacar un documento, aquí a la parroquia, porque aquí también está la parroquia. Antes nosotros en el cantón no había parroquia, entonces nos tocaba venir hasta aquí, cuando habían actividades grandes, les vamos a mostrar cómo es aquí nuestro municipio, y en dónde va, vamos a ir a comer, la que está allá, aquella casa que se ve como de tres plantas, esa es la alcaldía, esa es la alcaldía del municipio, también, esta de aquí es la parroquia, miren, esa es la parroquia de San Miguel Alcán, miren qué bonita. Esta es la parroquia, esta es la que está aquí, pues se me mueve mucho el teléfono, como ando caminando. No, ando caminando así, no ando en este, el palo ese. Miren, esta es la alcaldía de aquí, del municipio de Jujutla. Este es un tractor, este es el parque, miren. Vamos al parque. Este es el parque de aquí, del municipio de Jujutla. Aquí vamos, esa es el parque de aquí, vámonos. Esa es la alcaldía, miren. Aquí nos encontramos en el parque. Aquí está, mira. Ahí nos vamos a tomar fotos. Mirá, qué bonito. Allí como dice Jujutla. Jujutla. Aquí andamos en el municipio. Esto de aquí es el parque. Aquí hay juegos, mira. Este es juego para niños. Este es el parque. Sí. Que estuviera allá en nuestro cantón un parque así, babo. Sí. Qué bonito sería. Pero el parque que hay entre nosotros es bien extraño. Miren qué bonito. Sí. 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 Me quedan muchas palomas Me quedan muchas palomas Me quedan muchas palomas Me quedan muchas palomas A Don Octavio de la Cruz A José García Al amigo Salvador A Don Felipe Y a todos los suscriptores Que siempre nos están viendo Y gracias por su apoyo Saludos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video